Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Animales Salvajes nos centraremos en un grupo de insectos voladores especializados y pertenecientes a la extensa orden de los dípteros y los cuales conocemos comúnmente como las moscas. En este vídeo conoceremos dentro de la infinidad de especies de moscas de distintas familias que existen en el mundo, algunas de las especies más increíbles y curiosas por sus características y forma de vida que existen en el mundo. Y es que dentro del gran conjunto de moscas que existen podemos encontrar desde aterradoras moscas capaces de provocar las más terribles enfermedades, hasta moscas que al contrario son insectos beneficiosos para el ecosistema, como por ejemplo las moscas polinizadoras de flores. A continuación descubrirás dentro de uno de los grupos de animales más abundantes del planeta cuáles son hoy en día algunas de las moscas más originales que podemos encontrar en el mundo. En el puesto 10 tenemos la que es actualmente conocida, con una longitud de incluso más de 7 centímetros y una envergadura lar de hasta 10 centímetros como la especie de mosca conocida más grande que existe. Hablamos de la denominada científicamente como Gauromidas heroes. Esta mosca gigante es de distribución tropical, encontrándose en países como Brasil y Paraguay, entre otros. Esta mosca es observada por lo general moviéndose entre las flores del entorno. En el puesto 9 tenemos una extraña mosca de curiosa morfología y apariencia y conocida como la mosca de otoño o mosca de cara. Aunque similar en tamaño y forma a una mosca doméstica, esta mantiene unos curiosos patrones de color gris y negro a franjas a lo largo de todo su cuerpo. La mosca de otoño es autóctona de gran parte de Europa y Asia central, aunque también ha sido introducida de forma accidental en otros países tan lejanos como Canadá y Estados Unidos. Esta mosca en cuestión está especializada en la ingesta de excrementos principalmente propios del ganado, lugares donde las hembras también depositan sus huevos. En el puesto 8 tenemos una de las moscas más comunes, numerosas y distribuidas a lo largo del mundo. Hablamos de la conocida como mosca verde botella común. Con una longitud de unos 14 milímetros como máximo, esta mosca de curioso color verde metálico es de mayor tamaño que la típica mosca doméstica. Al igual que ocurre en otros miembros de esta familia, las hembras de mosca verde botella ponen sus huevos directamente en la carne en descomposición de animales muertos y también en heridas abiertas e infectadas, por lo que puede provocar una enfermedad conocida como miasis y la cual es peligrosa para ciertos animales, principalmente en el ganado. En el puesto 7 tenemos unas curiosas moscas de singular aspecto y conocidas vulgarmente como las moscas de las flores. Debido a su aspecto similar a una abeja, estas moscas se mimetizan a la perfección con este otro tipo de insectos. Sin embargo, y al contrario que las abejas, estas moscas son completamente inofensivas, ya que carecen de aguijón. El sobrenombre de moscas de las flores viene dado por las conductas polinizadoras de las hembras de estas moscas, las cuales se mueven como abejas de flor en flor en busca de néctar, motivo por el cual es un insecto de vital importancia en el ciclo de las plantas y flores. Los adultos de esta mosca miden incluso más de un centímetro y medio, motivo por el cual se observa como una mosca de buen tamaño. En el puesto 6 tenemos una pequeña mosca originaria de la región euroasiática, pero la cual se encuentra en la actualidad debido a su gran poder colonizador en prácticamente todo el mundo. Hablamos de la conocida como mosca del establo. Aunque de apariencia muy similar a la típica mosca doméstica, la mosca del establo difiere de esta por ser ligeramente más pequeña y por poseer un abdomen considerablemente más grande y abultado. La boca de esta mosca mantiene estructuras mordedoras que la permiten succionar la sangre de los animales. Por este motivo, y al igual que ocurre con otras moscas, las moscas del establo son peligrosas transmisoras de enfermedades. Está comprobado que las vacas que han sido sometidas a los patógenos de estas moscas reducen debido a sus efectos su producción láctea considerablemente, motivo por el cual son un serio problema para los ganaderos del mundo. En el puesto 5 tenemos una especie de mosca de curiosa y compleja morfología y conocida como la mosca del estiércol amarillo o mosca del estiércol dorado. Actualmente esta pequeña mosca de poco más de 5 milímetros de longitud es conocida por ser una de las moscas que más se encuentran directamente relacionadas con las actividades humanas. Como bien refiere su nombre, esta mosca se alimenta y se reproduce directamente en los excrementos de grandes mamíferos relacionados con la ganadería, entre los que destacan los excrementos de vacas, ovejas y caballos. Hoy en día este es un insecto de gran importancia en el ciclo natural, ya que la mosca del estiércol forma una parte fundamental en la descomposición natural de los excrementos. En el puesto 4 tenemos una de las moscas más antiguas y a su vez peligrosas que existen. Hablamos de unas moscas hematófagas, únicas en su género y conocidas como las moscas tse. Según los registros fósiles, las actuales moscas tse existen desde hace incluso más de 34 millones de años, inalterables en su forma y características, motivo por el cual es una de las moscas más antiguas que pueblan actualmente la Tierra. La mosca tse es nativa de las selvas africanas y es conocida por ser una de las moscas más letales del planeta. La naturaleza hematófaga de esta mosca hace que sean transmisoras de algunas de las enfermedades más mortales del planeta, entre las que destacan la letaz enfermedad del sueño, la cual acaba con la vida de miles de personas en África todos los años. En el puesto 3 tenemos una curiosa e importantísima especie de mosca a nivel científico conocida como la mosca del vinagre o mosca de la fruta. El sobrenombre de mosca de la fruta viene dado por la alimentación de este insecto, el cual está basado en el néctar de las frutas en descomposición, entre las que destacan los plátanos, las uvas y las manzanas, entre otras. La mosca de la fruta, a pesar de ser en aspecto y características un animal radicalmente distinto a cualquier mamífero, mantiene hasta un 50% de las secuencias proteicas presentes en todos los mamíferos. Además, hasta el 60% de los genes presentes en enfermedades de animales y humanos están presentes en la genética de esta increíble mosca. Todos estos factores han llevado a que la mosca de la fruta se haya convertido en una pieza fundamental en el estudio de diversas enfermedades genéticas y graves propias del ser humano. Entre las que destacan, gracias a este pequeño insecto, el estudio sobre el genoma del cáncer, el Parkinson, la diabetes y la ataxia, entre otras. En el puesto 2 tenemos una de las moscas más siniestras por su modo de vida que existen en el mundo. Hablamos de la conocida como mosca de la muerte. Este tipo de mosca es conocida por ser la única especie de mosca del mundo capaz de parasitar en el interior de los seres humanos. La mosca de la muerte aprovecha los tejidos leccionados, como pueden ser una herida abierta, para así introducirse en el interior de la piel y alimentarse en su fase larvaria de la carne de su víctima. Gracias a unos fuertes ganchos situados alrededor del abdomen del gusano, esta criatura se agarra con tal fuerza que se hace muy complicado extraerla. En el puesto 1 tenemos una curiosa especie de mosca nativa de los bosques caducifolios de diversos países europeos. Hablamos de la mosca musid. Esta pequeña mosca de apenas 6 milímetros está caracterizada por poseer un llamativo cuerpo anaranjado y dotado de un abdomen muy peludo. Este es un insecto típicamente estacional y el cual suele moverse entre los meses de mayo a septiembre. La mosca musid se alimenta del néctar de las flores, también estacionales. Esta mosca deposita sus huevos en distintos hongos que crecen en los bosques donde habitan. Suscríbete para recibir las novedades del canal.